Dailin toca y su vida la atraviesa como la partitura de un musical, interpretándose a ella misma, la intérprete. Su cuerpo tiembla con la vibración de las cuerdas, como un deseo constante, por Talia, por reunirse con su familia, por encontrar refugio en la música. Ha despertado de un sueño empapado del rojo de una bata de seda, y se levanta temblando y cubre su cuerpo desnudo. Las plumas blancas rebanadas de la garza le susurran la historia de la doncella de la grúa, que solía leerle más, sobre una niña pájaro que tejió un fino paño con las plumas de su propio cuerpo, de cómo se transformó y se fue volando.